Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El versículo de hoy es muy corto pero contiene una idea profunda a la que vale la pena dedicarle algún tiempo para examinarla. Proverbios 16.3 Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Sabes que por mucho tiempo se me dijo que nuestra manera de pensar afecta nuestra manera de actuar y eso es totalmente cierto. Jesús dijo que de los tesoros malignos del corazón salen las cosas malas y de las bondades atesoradas en el corazón salen las buenas cosas. Tiene sentido, ¿verdad? La información que almacenamos en el cerebro cada día se va acumulando hasta convertirse en parte de nuestra manera de ser y juega un papel enorme en la decisión de las cosas que hacemos. Pero este pasaje en Proverbios es como que pone ese principio patas arriba, lo da vuelta porque dice que cuando encomendamos nuestras obras al Señor los pensamientos se afirman. Toma un segundo para asimilar lo que está diciendo. Además de que nuestros pensamientos modelan nuestras acciones, nuestras acciones también modelan nuestros pensamientos, lo cual implica una senda de doble vía. Puedes modificar tu manera de pensar con las cosas que haces. Esa es una de las razones críticas por la que los cristianos deben dedicarse a trabajar por el bien de otras personas. Una de las mejores maneras de envolver tu cabeza con las enseñanzas de Jesús es vivir realmente la fe cristiana. Haz las cosas que sabes que Jesús haría aun cuando te den miedo o te hagan sentir incómodo. Y antes de mucho vas a descubrir que casi todo el miedo que hay en tu mente comienza a esfumarse porque no estarás estudiando tu fe sino que estarás practicándola. Y tú sabes de primera fuente que vivir de esa manera es una buena idea. O supongamos que tienes el hábito desagradable de hacerlo malo en determinada situación y en vez de esperar que se presenten las circunstancias embarazosas o tentadoras, trata de hacer el bien ahora. Practícalo. Haz que se vuelva parte de tu rutina diaria. No es una garantía de que nunca volverás a fracasar, pero creo que te sorprenderás con lo diferente que será tu pensamiento la próxima vez que te encuentres en una situación que solía empujarte hacia lo malo. Si te encuentras diciendo mucho, no puedo hacerlo, trata de ignorar ese pensamiento y hazlo. Y no pasará mucho tiempo antes de que tu cerebro comprenda que sí puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Modificará tu forma de pensar y lo hará profundamente si tus acciones son dedicadas a Dios. Creo que el cielo está sentado en el borde de la silla esperando que hagamos grandes cosas para el reino de Dios. Y una de las razones por las que no lo hacemos son las barricadas mentales que colocamos en el camino. Dios dice, sigue adelante, comienza a vivir mi sueño para tu vida. Verás que a la larga comenzarás a actuar como alguien que va a vivir en el cielo y a pensar como tal. ¿No te parece que esa sí es una mejor manera de vivir? Gracias. 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 Gracias.